Se supone que esto es el como relaxing para que te relajes Me ordeno uno a ver si es cierto que me relajo Me ordeno uno a ver si es cierto que me trajo Aquí se presentó el que me trajo hoy Ah, este Aquí está Aquí está Aquí está So, en la parte de abajo tiene el nombre Oreo Milk Y luego tiene unas pequeñitas Oreos y Milka aquí Aquí está Aquí está En la parte de abajo tiene el nombre Oreo Milk que tengo acumuladas, tenemos también este pantalón, este choc, para el Dinani, tenemos este short, sí, mami, es tuyo, este short, obviamente, para el Dinani, como ya la escucharon, toda emocionada, tenemos estos zapatos de agua, que son para mí, mami, bájate, te vas a caer, sí, ok, bájate, estos que son para mí, porque ya los míos ya tienen como dos, tres años, y ya están bien acabados, entonces, si ya necesitaba otros, esta pijama Caprice, esta es su playera, para dormir a gustos y flojitos, tiene esta borreguita que dice, Lazy, Lazy Sheep, tenemos estas, al principio había comprado, y ya había comprado estas en Walmart, pero, ahorita les voy a enseñar que terminé cambiándolas, entonces, estas las voy a regresar, ¿para qué les vamos a enseñar tanto estas? una para niño y otra para la niña, obviamente, pero las vamos a regresar porque encontré otras mejores, entonces, pues, esto no las vamos a hacer tanto caso, así es que, nos vamos con estas, que mejor, me gustaron más el diseño, este viene siendo así como de paletas, las encontré en Five Below, ahí las pueden encontrar, estas para la niña, este es para Jaden, miren, un tiburón, que dice, Nice to Eat You, entonces, esta es la de Jaden, y la de paletas es de ella, estos compramos, no sé si ahí tienen área de arena, no recuerdo, pero estos los habíamos comprado para otro día que fuéramos aquí a un balneario, una alberca, que ya hemos ido, y ahí sí tienen un área de arena, entonces, estos los compré también, uno para cada uno, compré este, pues, no tiene nada que ver con las vacaciones, pero, son tarjetas Index Card, con el abecedario, que son para Jelani, que ya aproximadamente estaremos haciendo, este cargador para mí, bueno, es uno para mí, este es el mío, este es para mí, y para mi esposo, entonces, dos, estos son sus zapatos de Jaden para el agua, también ahí encontré estos libros, porque ahorita como están en vacaciones, pero aún así yo los estoy poniendo aquí en la escuela, en la escuela, en la casa, a practicar sus números, a practicar su letra, más que nada, para que mejore la letra, entonces, encontré este que se me hizo bien, en matemáticas de segundo grado, que va a pasar a segundo grado, entonces, no se me hicieron tan difíciles los problemas, así es que creo que sí es algo que puedo hacer, aunque esté en primero, pasando a segundo, y ya este que encontré del primer grado, que están un poquito más fáciles, me imagino, así es que estos encontré ahí, y me parece que eran dos por cinco, entonces, si están en busca, ahí están a dos por cinco, los encontré, por último, hoy, hace un rato que fuimos a Walmart, me encontré con este pantalón caprice, que es así, también estas chanclas para Gina, que yo ya le andaba buscando unas de estas, pero con correa atrás, para que no se le salga, pero estas me gustaron, miren, son así, y yo creo que también se las va a estar llevando para allá, así es, que todos estos los vamos a estar guardando y reciclándolas, y ya ni les comenté que fue lo que me dijeron en el doctor hace un rato, después de dos horas y tanto, que nos tardaron ahí para que nos atendieran, nos este, fue un chequeo, fue un chequeo básico de anual de cada año, pero si llevaba como una concern, una preocupación con Jailani, porque, porque hace como que tres, dos, tres meses, noté, mientras que le hacía el cabello, ya saben, blogs anteriores, que siempre casi trato, o trataba, de traerla bien peinada, ya sea, con algún peinado sencillo, con dos colas, con lo que sea, o este, y si, traerla bien peinada, ¿no? y en una ocasión, no recuerdo a dónde íbamos, se estaba haciendo un peinado, eso, en esa ocasión, sí recuerdo que le estaba haciendo un peinado, que eran así como, eran como tres, para atrás, entonces, obviamente iba, llevaba divisiones, y este, y cuando ya le iba a hacer su tercera, división, o sea, ya la última, por aquí, al lado derecho, me parece, le noté como algo raro, y le llamé a mi esposo, le digo, nunca se lo había notado, tiene un pedacito aquí, donde no tiene cabello, y este, es así como, es como, de tres, mínimo, parece que le midió hace un rato, el doctor, o sea, que no es mucho, de, este lado, me parece, sí, este lado, donde no tiene cabello, ajá, miren aquí, aquí, a ver, vueltate, sí mami, así, para acá, así, creo que se alcanza, a ver, un poquito, está de este lado, eso me dieron un referido, para un dermatólogo, pero yo creo que eso, se lo comentamos, en un próximo vlog, feliz, no sé en qué día, vayan a ver este vlog, porque la verdad, no he tenido tiempo, para editarles, así es que no sé, tengo como dos, si no es que tres videos, ya pregrabados, entonces, listos para subirse, que primero, Dios, changuitos, y a ver, si puedo editarles allá, mientras que estamos en las vacaciones, me dieron una escapadita, ahí, ya en la noche, de cachito en cachito, porque yo, mi plan era, este, dejarles editado, y ya para mientras que estábamos allá, tener ya videos programados, pero, no se me hizo, este, no, no, como, es un poco, se supone que uno se va de vacaciones, para desestresarse, pero es estresante, el planear, y el, que si llevas todo, que si te faltó eso, que si vamos a comprar lo otro, que es un poco estresante, entonces, sí, y como ya esté, pero, y no se me ha olvidado nada, ya sea de la comida, o de la ropa, o de lo que sea, pero siempre, nunca falta que se nos olvide algo, así es que, pues bueno, así es que acompáñenos, ustedes van a ir con nosotros, pero vénganse, porque vamos de vacaciones, este, a Wisconsin Dallas, que es cada año, que vamos, o cinco de año, por lo menos, a las albercas, porque, si es necesario, ya tanto como para los niños, como para nosotros, así es que, pues bueno, acompáñenos, y espero y se disfruten, estos videos, que vienen por, que están por comenzar, de todas las vacaciones, y todo eso, así es, son tres horas de camino, son este, tres horas, un poquito más, de dos horas y media, por eso no queremos, atorarnos en tráfico, como quiera, como es lunes, o feliz lunes, antes que nada, y les dije, en qué día estamos, estamos en lunes, y entonces, pues el tráfico del trabajo, y todo eso, sí. y todo eso, ¿Ya estás listo para meterte al agua? ¿Sí? ¿Sí estás listo para el agua? ¿Y tú estás listo para el agua? Sí. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Sí. Hola familia, bienvenidos a Wisconsin. Bienvenidos a Wisconsin. Ahí vamos a esperar. Oh wow, familia como pueden ver ya llegamos a Wisconsin Dells. Ya hicimos check-in y ya ahorita vamos a ir a desayunar. No sé dónde vamos a ir, pero ya sé. ¿Sí, Jelani? ¿A quién trae y dice tu bebé? ¿Ya estás listo? Sí. ¿Qué te parece? Y no está tan caliente, creo que está más caliente en Chicago, ¿no? Sí. Está más caliente y más caliente y aquí casi no. ¿La llave sale todo? ¿La llave? ¿Estás listo, mami? Jelani. Jelani. ¡Ey! ¿Andas de mamá luchona o qué? ¡Sí, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! Yo te voy a decir a ti, ¿ok? Jelani, Jelani, eating sugar. ¡Otra vez, Mami, otra vez! ¿Estás listo? ¿Qué? ¡Sí, papá! ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Jelani, Jelani! ¡Canta, mami! ¿Estás listo, mamá? ¡Jelani, Jelani! ¡Uno, dos, tres! ¡Jelani, Jelani! ¡Jelani, Jelani! ¡Ay! Thumbs up? Thumbs up! Johnny Johnny Eating sugar Selling rice Open rice Good job! Now that you Let's see What's this? It's like Pechuga of chicken Mmm Mmm Thank you Thank you Here Let's eat something No De aquí hasta la noche Yo nunca haré Una hamburguesa Acá un skillet que trae chorizo Sausage, papas, hongos Peppers Chiles de campana Chiles de campana Bell peppers Do you know? Huevos estrellados Y acá también lo mismo Tell me the touch up for your sister Honey rings Papa Jaden Burger con ensalada Burger con papa What's it called? Country fried steak Country fried steak Mami Water Ya vamos llegando al parque acuatico Este de hecho sale Allá miren Domingo Domingo Tips